Vaya, entonces acá viendo lo que es el manejo de páginas de error en la parte de la aplicación web, codificamos esta página de error, digamos que se llama error 404, entonces ahí tenemos que es un error cuando no se encuentra una página, entonces acá si queremos capturar la dirección de la página que no existe y que están ingresando en el browser, entonces aquí le ponemos request code, dentro de corchetes le ponemos javax, servlet forward, request URI, y ahí le estoy diciendo que mire, la página que usted está buscando no existe, digamos en este caso, la configuración de la página sería aquí en web.xml, en la parte esta que dice error page, aquí la agregamos, y él nos genera prácticamente a nivel de código fuente, nos genera una entrada como esta donde dice error page, que es en este caso el error de HTTP 404, y la locación o la página que va a mostrar va a ser la que dice ahí, la error 404 JCP, esa mostraría cuando no encontramos alguna página, entonces de manera dinámica, de que ahorita digamos que si yo le pongo formulario perrito, formulario perrito JCP, entonces él me va a decir ahí, formulario perrito JCP, no existe en esta aplicación, porque no existe, de manera que si yo voy al index, y aquí está este formulario perrito JCP, y aquí está este formulario usuario si existe, digamos, que es el que nos va a cargar ahorita, bueno que no nos va a cargar porque he cambiado la configuración de red de la base, me ha cambiado con la virtual, lo voy a cambiar ahorita acá, bueno de hecho aquí se cambia así, ven los archivos, sería acá como se llama en la aplicación web, en el SRC, main, no sé, no sé, no sé, si este era un toncat, era, ya pues no aquí en meta-inf context web, entonces la IP que tengo en mi virtual, en la otra virtual, termina por 22 dice, entonces eso es lo que me está dando clavo ahorita, entonces solo lo cambio acá, aquí tenía 153, es 22, va y lo cambio, en el xml cambian eso no, pero lo cambias también en web xml o no no, ahí no se cambia es que en web xml es un comentario el que aparece aquí, si usted ve el sol aquí aparece un comentario dice pool hacia base 153 oye 22 y entonces eso es todo ahorita ya lo deployó entonces en teoría yo podría acá intentar nuevamente deberíamos refrescar acá y debería, ahí estaba y si ya funcionó ya estaba el mantenimiento JTL ya lo cargó que era por eso como es el context el que maneja el pool o sea, como el Apache aquí el Apache Tomcat el context es como digamos el Gladfish web que tenía la equivalente entonces ahí lo tiene pero ya en producción se configuran los recursos del Tomcat y se elimina el context o sea, ya no se usa bueno entonces este prácticamente sería página de error aquí podemos nosotros seguir viendo aquí hay otro tipo de código digamos que si genero una excepción en la aplicación también podría digamos yo cambiar acá digamos que aquí si está un poco más difícil tendríamos que programar algún código Java para hacer lo que truene digamos y poder atrapar la excepción pero un ejemplo digamos que yo vengo acá y genero acá digamos que los códigos 404 los va a manejar con esa página pero digamos que si hay un código le voy a poner error java lan excepción digamos si cualquier otro tipo de excepción digamos le pongo error java lan excepción y le doy finish acá la paginita y acá le digo como se llama error genérico java para cualquier otro error para cualquier otro error java.lan.excepción entonces aquí le digo errores para cualquier otro error que genera errores y aquí le vamos a decir le ponemos con L que sería page context y sería error data y aquí está el error en cual se produjo en el server name o el status code o que es lo que arroja digamos request URI vea y aquí le ponemos entonces request URI vamos a poner acá un pre también para que se vea así un poco más interesante entonces aquí pueden ir pintando lo que no está digamos aquí sería el request URI request URI dos puntos de ahí que más podemos tener con L otras cosas entonces page context error data vea este section también vea ahí pueden capturar cualquiera de lo todo vea de ahí cómo se llama status code vea o si no el srwable vea de un solo vea le damos el srwable y le ponemos error vea exceptión dos puntos vea y ahí va entonces cómo se configura este tipo de secciones nosotros queremos configurar cualquier sección de tipo Java land exception digamos vea va entonces ah ya sé cómo lo vamos a generar entonces aquí le vamos a decir en web xml le vamos a adicionar para los errores para las excepciones java.lan.exection vea vamos a utilizar le dice esta página vea le vamos a decir ok o sea que si se dan cuenta podemos manejar por error code o por exception vea va entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a volver a cambiar el context y le vamos a poner un ip la 153 que ahorita no está arriba le vamos a guardar y vamos a forzar que se genere un error de conexión vea va entonces digamos que si yo vengo acá y la refresco acá ahí está miren ahí me dice se dan cuenta de la traspli sección vea java x codecp section dice cómo se llama java x server section unable to get connection to data source no create pull factory error de entrada y salida network adapter con history connection se dan cuenta entonces ahí la atrapé ya se ve más manejo o sea se ve un poco más ya de la aplicación no del tonka entonces ese es como bien genérico pues ahí lo atrapamos vea entonces ahí nos damos cuenta nosotros de que esa es toda la trama del error vea pero ya le podemos dar otro formato no sé como nosotros queramos vea si ya ahí estás jugando personalizando personalizando la aplicación vea entonces podemos manejar por esas dos dos formas vea por código de error http o podemos manejarlo como se llama por por tipo de sección vea digamos aquí aquí en el banco vea lo que se maneja es por el tipo de sección digamos nosotros tenemos acá una sección de seguridad digamos seguridad service section por ejemplo entonces ahí atrapamos esa sección entonces ya si es de este tipo la vamos a pintar así entonces ya la pinta y la personaliza al usuario no le va a poner esas cosas a gran tama porque entonces el usuario va a decepcionar entonces usted le va a poner mire o sea no me pude usted tendría que analizar esta trama tener un un parser de secciones o algo así y en base a eso decirle al usuario mire o sea se ha caído la red o aquí al final le dice realmente la causa del error que al final le dice error de entrada de salida dice network adapter could not establish the connection o sea no se puede establecer la conexión porque nosotros a propósito creamos el error entonces algo así es que se manejan las paginitas de error voy a poner otra vez en el 20 entonces eso nos permite como personalizar más la aplicación como dice pascasio vaya de ahí que más dijimos que otro tema en el que seguía usted lo anoto por ahí con respecto el request dispatcher y listo va el request dispatcher lo vamos a tomar de acá o sea es prácticamente a nivel de lo que es los servlets quiero ver estamos hablando la lección que vamos a ver para eso los request dispatcher es esta la que dice servlet avanzado acá esta que aparece acá servlet advance pdf entonces en esa de aquí ya la tengo abierta este es el básico el avanzado por acá debería estar aquí está va entonces es la parte del control f porque solo esa parte porque ahí son más dan explicaciones sobre la teoría que yo creo que son convenientes que ustedes la lean pero digamos ahorita cabal quiero cubrir los temas que me interesan en este caso es el como se llama request dispatcher aquí está esto es lo que quiero ver como incluir otro recurso web dentro de un servlet digamos debemos usar el request dispatcher entonces como es la sintaxis request dispatcher dispatcher entonces usted le dice la url que usted quiere incluir digamos y después le dice dispatcher include para incluirlo dentro de la respuesta yo creo que aquí hay un ejemplo por ejemplo banner servlet por ejemplo imagínense escribo un montón de código de html el cuerpo lo pongo de un color creo que este es fff tendría que ser como blanco quizás de ahí viene y le dice request get context path y le pone una imagen gif una imagen después viene bla 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 y aquí en el post que es lo que hace usted dice quiero ver a donde estamos llamando el request dispatcher ahí tengo el banner tengo un duvet el primero el duvet y abajo el du post en el du post veamos dice request context path el gif y todo eso en la siguiente lámina creo que debe salir acá está entonces como podríamos nosotros si lo mapeamos el banner en banner servlet solo lo incluiríamos de esta manera dispatcher si el dispatcher es diferente entonces el dispatcher incluye y le pasa el objeto request y response ya desde otro servlet digamos así que ahí la única forma de hacerlo es viendo un ejemplito hagamos un ejemplito sencillo porque esta técnica es utilizada en lo que son los varios frameworks de web para diseñar aplicaciones web en java este request dispatcher lo utilizan varios de varias varios sería framework mbc vale quizás este ahí si en ese caso vamos a crear una nueva aplicación maven una web application solo eso quizás y la voy a guardar acá en le vamos a llamar servlet request dispatcher ejemplo la voy a utilizar en toncat siempre vale ya vamos a dar el commit también de la otra aplicación que debemos el commit que de hecho quizás le voy a poner a dar ya para que como se tarde en su rato manejo manejo errores manejo ahí va vale entonces este todo lo que se va vamos a ver lo que es en este en el request dispatcher example vamos a hacer un par de servlet acá voy a manejar en este paquete va a crearme un servlet nuevo le voy a decir ah va a ser un servlet le vamos a llamar este va a ser el del banner digamos banner servlet next vaya que más vamos a hacer fíjense para que este va algo que no hemos visto también que bueno si está en las lecciones pero no lo hemos cubierto así con un ejemplo es los parámetros de inicialización del servlet yo le puedo poner parámetros digamos que yo le voy a poner como se va a llamar la imagen que yo voy a utilizar el parámetro se va a llamar imagen imagen banner se va a llamar y el valor que va a tomar va a ser banner xtequan punto png digamos así se va a llamar entonces ahí le voy a poner como parámetro que imagen es la que voy a utilizar en el banner y le voy a poner aquí también como se llama nombre compañía digamos nombre compañía y le vamos a poner acá organización de prueba organización prueba digamos ¿verdad? esos son dos parámetros de ese servlet ahí lo vamos a jalar desde la configuración y lo vamos a usar ¿verdad? aquí le damos finish ¿vale? ¿qué es lo que nos creó en el web xml? eso es lo más importante ¿por qué? ¿por qué estamos viendo también los parámetros de los servlets? porque se utilizan en los frameworks también ¿verdad? en los frameworks les va a explicar Victor y van a configurar algunos algunos parámetros para el framework que primero que van a estudiar es el sprint entonces ahí se van a van a darse cuenta entonces ¿qué hizo? aquí creamos el banner servlet y creamos un parámetro de inicialización que sea mi mesh banner que es banner xd con png y otro parámetro que se llama nombre compañía que es organización prueba por ejemplo entonces aquí se agregan ¿verdad? prácticamente entonces si nosotros lo vemos en la lista de servlets acá aparecen también aquí está el banner servlet aquí está la clase que implementa banner servlet el path en el que está mapeado bueno el path cambiémosle aquí le vamos a poner solo banner nada más banner ¿verdad? y aquí están los dos parámetros aquí los pueden remover o agregar otro entonces aquí voy a guardar para que se quede el valor que toca entonces aquí vemos el código y ya cambio ya banner entonces así es que se agregan y lo vamos a atrapar ¿verdad? desde la programación by creémonos vamos a crearnos otro otro servlet más este se llama el que va este se llama consumidor consumidor banner así se va a llamar servlet este no va a llevar ningún parámetro vale entonces implementemos el copy y creemos una carpeta acá que se va a llamar ¿cómo se llama? img para las imágenes y copiamos el logo de Xtquan por aquí vamos a ver de dónde lo voy a jalar buena pregunta aquí lo vamos a buscar aquí debería estar vamos a ver si no cualquier logo realmente lo vamos a buscar en imágenes de google ahí van a aparecer mis lobos y algunas de mis aventuras y desventuras probablemente vamos a ver unos chiquitillos pero no veo este que es 48x48 es mi logo va este chiquitín va este entonces lo vamos a guardar y la vamos a poner aquí cabal vean work bcr sería dispatcher servlet vean sample src main web pp img aquí la vamos a guardar entonces la vamos a poner acá ahorita lo voy a guardar así le voy a cambiar nombre va entonces me vengo al id nuevamente y acá aparece la imagen llave pero según la configuración que nosotros le hemos puesto se debería llamar banner xtquan png y ahorita es un tipo si es png entonces aquí le vamos a cambiar el nombre refacto rename banner xtquan vean cabal el banner de ustedes pongan ahí cabal va entonces ahí está ah pero ahí le puse otra vez el png y ya lo tenía no necesita ese entonces solo le quitan al final va ahí está entonces primero creemos el banner servlet para ese propósito vamos a utilizar entonces el este formulario que ya viene por acá entonces que genera un html entonces aquí sería en este caso digamos prácticamente lo que voy a tirar es la imagen por acá digamos aquí quitamos este h1 y por acá podríamos nosotros ponerlo va entonces acá primero necesitamos el nombre de la imagen bueno el nombre de la compañía le vamos a poner aquí string nombre compañía entonces entonces le vamos a decir este get get initparameter ¿verdad? que este prácticamente nos va a dar como se llama el parámetro inicialización que ya estamos buscando que sería en este caso este nos da nos devuelve un string ¿verdad? el initparameter el primero que vamos a jalar es el nombre de la compañía digamos y después jalamos acá aunque esto lo podríamos hacer fíjese podríamos sobreescribir el método init y crear acá nosotros mejor algo así ¿verdad? private string pongamos nombre compañía digamos iprivate string nombre ¿cómo le hemos puesto al otro? se llama imagen banner imagen banner lo mejor que hagas como cada vez que se esté cargando esto entonces va a ver que está lo llamando entonces vamos a sobreescribir el método init entonces le vamos a decir acá insertar código override method y entonces ¿cuál es la que vamos a sobreescribir? del generate servlet hay un init este vamos a utilizar bueno el servlet config o cualquiera de estos podría ser este digamos el init vaya acá entonces aquí vamos a llenar los nombres vamos a pasar este código que teníamos acá este que decía aquí lo vamos a poner nombre get init parametros nombre compañía y lo asigno y acá voy a quitar este vale y de ahí el otro que es el nombre del banner string imagen banner imagen banner ah nombre si aquí ya tengo las variables solo las voy a asignar directamente así eso les asignaría por eso me está dando el warning ya están declaradas ya están declaradas exactamente getting in parametros y aquí le digo bueno entonces va a ser imagen banner de manera ahí lo tengo entonces digamos ya después ya solo lo uso entonces aquí ya utilizaría entonces en el body aquí en el h1 voy a poner bienvenida a la compañía tal bienvenida a la compañía dos puntos y acá pongo como se llama pongo la llamada la imagen entonces sería algo así así como img alt el nombre del alternativo aquí sería logo xtjuan y acá como se llama src igual aquí sería así y llevaba cierre creo que esta cosa no me acuerdo si lleva cierre no creo que esta no lleva pero aquí la vamos a poner entonces aquí sería aquí dentro sería como se llama así vea así le vamos a poner más más y otro camps y aquí aquí y aquí le vamos a decir get context path primero le sumo el context path vean de ahí le sumo como se llama este plenka img vean porque ahí van a estar las imágenes vean eso como estático vean y después le sumo como se llama como se llamaba imagen banner quiero ver aquí me hace falta imagen banner vamos a dar un salto aquí este se recone este se recone este banner imagen banner va y entonces ahí ya tengo la imagen vean quizás la parte esta solo sería fíjense incluso sin el body porque yo solo quiero ese logo vean entonces y el nombre que es de la compañía entonces podríamos omitir esta parte ya sabemos que la respuesta va a ser html entonces va y lo tenemos y ahí probemos esta parte a ver que funciona entonces en banner entonces le damos run solo nos va a mostrar la imagen con el con el nombre de la compañía sería va ahorita el hello world que tiene la página y aquí le pongo banner ahí está bienvenido a la compañía organización de prueba y el bannercito va entonces ya vimos que ya funciona el banner entonces incluíamos en el otro con el request dispatcher va entonces nos vamos al otro al consumidor de banner y aquí si vamos a dejar la estructura completa con el body y todo entonces consumiendo el banner va sería consumiendo el banner va y entonces aquí aquí lo podríamos hacer bueno en esta zona obtenemos el request dispatcher vea request dispatcher vea dispatcher y este lo vamos a obtener creo que este lo jalamos del veamos el ejemplo acá lo tenemos este es el server de advance le decimos get server content get request dispatcher vea y ahí lo incluimos entonces sería get server context get request dispatcher y aquí le decimos vea entonces para banner vea y ahí le decimos como se llama dispatcher vea include vea el request y el response prácticamente vea y ahí entonces este está mapeado en el cambiamos el mapeo al consumidor vea el consumidor lo teníamos en consumidor banner server es muy largo pongámosle consumidor nada más vea consumidor vale y hoy veamos el funcionamiento entonces aquí sería consumidor vea consumidor ahí está y aquí dice arriba consumiendo el banner y si vemos el código fuente ahí vamos a ver todo qué es lo que ha sucedido acá está miren aquí se incorporó este es el consumiendo el banner y aquí está esta parte estas dos líneas de código la línea 7 y la línea 8 nos la agregó y solo lo que no veo yo es que le agregue la parte del cierre creo yo que no lo he agregado o lo he puesto quizás a un lado quiero ver si eso es lo que ha pasado que creo que ahí hicimos algo mal todavía vamos a ver el consumidor que el include creo que lo tendríamos que hacer o sea al final o sea quiero ver porque ahí lo que hicimos lo que hicimos incorporar de un solo después de la definición del body pero si porque no nos generó la página completa vamos a ver como podría ser la mejor forma de incorporarla y así podrían incorporar cualquier tipo de otro recurso una imagen directamente o una jcp etc prácticamente ya vamos a buscar un ejemplo mejor de mejor uso digamos ya viendo desde el ámbito de un servo esta sería la forma usual pero esto sería como que podés mezclar o incorporar todo si pero esto se utiliza más que todo para cuando van a atrapar un recurso cuando ya está en el procesamiento de un framework digamos vos querés ciertos recursos para incluirlo en la respuesta digamos o algo así esto lo utilizan regularmente frameworks como tiles por ejemplo cuando vienen y mezclan digamos el tile lo que hace es que divide la pantalla digamos que el usuario va a ver digamos en structs y entonces él te va incluyendo en cada región los pedacitos ahí forma toda la como las redes de la pantalla digamos o las divisiones de la pantalla algo así va en pero en esencia esa es la forma en que se utiliza que ahí tendría que haberlo incluido en la respuesta o de alguna manera para que caiga en esa posición de ahí está la parte del forward también así como existe redirect existe forward el forward lo que hace es moverse de un recurso a otro pero siempre se mantiene sobre la url del recurso inicial digamos prácticamente entonces podemos hacer un forward algo así este tenemos varios objetos va a estar el request dispatcher digamos que este lo obtenemos desde el request y el request dispatcher vimos que se obtenía así le decimos request get el request dispatcher y el template y después lo que hacemos con el dispatcher le podemos dar forward también así como lo dijimos include podemos hacer un forward digamos que es moverse hacia el siguiente hacia el recurso que hemos traído digamos hacia lo que es el server podríamos hacerlo perfectamente entonces forward la diferencia el forward a diferencia a diferencia de lo que es el redirect es que el forward mantiene la url original del recurso que originalmente llamamos por ejemplo si yo llamo index.jtcp y hago algún cálculo y le doy siguiente y entonces me muevo a otra página y esa página después hace forward a otra página me quedaría con la página que está en la segunda posición digamos si index no debe llamar a procesar y procesar redirecciona a respuesta por ejemplo si doy forward entonces la url se vería como que si estoy en procesar pero realmente he pasado a la siguiente página se utiliza en la mayoría de frameworks también para poder hacer redirecciones y todo eso entonces como sería un ejemplo de lo que sería el forward siempre vamos a obtener el request dispatcher pero es como para hacer el tráfico entonces como podría hacer esto vamos a ver otro servlet voy a poner otro servlet y aquí sería forward forward servlet ¿verdad? lo siguiente y aquí le voy a llamar a este servlet este go ¿verdad? finish va entonces ¿qué haría acá? digamos dependiendo de lo que me estén mandando digamos que vamos a hacer un servlet de enchivo digamos que no voy a hacer pintar ninguna página solo voy a dar forward nada más entonces voy a generar un parámetro digamos voy a ponerle un parámetro que este se va a llamar recurso digamos le voy a decir request punto getparameter ¿verdad? entonces recurso ¿verdad? aquí le vamos a poner url ¿verdad? entonces aquí voy a evaluar si ¿verdad? este recurso ¿verdad? diferente de null y a su vez recurso ¿verdad? length mayor que cero ¿verdad? entonces voy a procesar de esa manera ¿verdad? o sea que tenga algo pues el recurso ¿verdad? entonces aquí voy a hacer lo siguiente ¿verdad? sí ¿verdad? recurso endswith ¿verdad? digamos este punto png ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente ¿verdad? este voy a obtener un request dispatcher ¿verdad? ¿qué haría en este caso? digamos que lo voy a redireccionar a la siguiente página ¿verdad? o lo voy a redireccionar el recurso de un solo digamos ¿verdad? le voy a decir request request dispatcher ¿verdad? debe va a ser igual a request get dispatcher ¿verdad? get request dispatcher ¿verdad? entonces le voy a decir ¿cuál es el recurso? le voy a dar el recurso ¿verdad? y ¿cómo se llama? y después lo que voy a hacer es que le voy a dar forward a ese recurso le voy a decir de punto forward ¿verdad? en este caso voy a ir a solo en el caso de png voy a hacer eso y en el otro caso digamos entonces si no en el caso del else ¿qué haría? aquí puedo imprimir este un how.primln nada que hacer nada que hacer solo para probar vaya entonces se llama go ¿verdad? entonces el banner xcuan es el con el que vamos a hacer la prueba entonces le vamos a dar a clean en build ¿verdad? y lo voy a mandar ¿verdad? go se llama el mapeo que tenemos y le damos aquí room vale entonces aquí si yo le digo go como era url le habíamos dicho que era bueno go y le pongo el parámetro url y va a ser img banner xcuan creo que era banner xcuan punto png le voy a dar acá quiero ver vamos a ver que me dijo acá realmente no me dijo nada pero debería haberme llevado a la me debería haber hecho forward al logo o sea para mostrarme el logo nada más así como imagen el browser debería haber entendido eso pero como que no lo entendió muy bien o ahí quizás lo que podríamos hacer entonces si el recurso termina endwith este con png forward si no hagamos esto digamos que lo voy a mandar a la página siguiente sería consumidor y en otro y en otro cuando le mande otro parámetro no para que haya una página que pueda recibir el forward entonces si yo le digo acá go ahí está entonces si se dan cuenta es lo siguiente el forward la diferencia con el como se llama con el forward la diferencia con el redirect es el siguiente que nosotros mandamos a llamar go con la URL entonces la lógica del cerebro tenía que si terminaba con png entonces le iba a mandar a consumidor entonces este es consumidor de hecho aquí dice consumidor vano pero realmente la URL que me está reflejando es la URL anterior entonces esa es como la diferencia entonces cuando utilizas forward todavía llevas los parámetros de la URL anterior o sea que mantiene la URL que llama que llama el usuario digamos ajá la mantiene con sus parámetros y pasa a la siguiente página de manera que todavía tiene vigentes esos parámetros para poder hacer algo más digamos en el redirect es diferente ahí ya no tienes los parámetros ahí la única forma si estás usando redirect es con sesión vas manejando los parámetros o lo que quieras llevar entonces ese es el dichoso forward vae digamos que vamos a hacer un commit de esta parte también lo vamos a comitear para que les quede el ejemplo lo voy a mandar bueno pues bueno pues vae entonces el otro tema que íbamos a ver este es este filtro creo que vae lo vamos a vamos a hacer otro proyectito aparte para dejarlos como aparte y ahí después ustedes los integran si los van a usar bueno todo lo que acaba de mandar esta aplicación creemos el otro ejemplo otro proyectito verdad quizás antes de crear el otro proyecto voy a generar el primer video para que no queden tan grandes para que no queden